¡Viene Arrecoaco! Y suena el solecito de Fútbol Olorado ¡Mírale surdo! ¡Mírale surdo! ¡Háblales el patrón! ¡Ahí es Inés! Vamos a buscarle muchachos, este bonito toro Castaño, jovencito el animal Axilado para ser exactos Viene el amigo de la la Sancho Reado, tira, falla, nada Ahí viene el tordillo, gaviota, se ve decidido Avienta su sueldo, ¡eso es todo! El toro busca con quien pelear Ahora no se vuelve a meter en buen terreno Y no le puede hacer nada Pero esto aquí no termina, ¡ven jugada! ¡Ea! Otro lazo fallido, apúntese amigo ¡Más! ¡Gracias! ¡Viene! ¡Abas, abas, abas, abas! ¡Búscale, búscale amigo, búscale! ¡A, a, 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 a! ¡Que viva mi tierra, Michoacán! ¡Y denme Charanda, pa' brindarse a Juan Colorado! ¡Aquí está allá! ¡Aquí está en su cuarto el huracán! ¡Eh! ¡Lazo zurdo! ¡Me echen un aplauso a mi zurdo! ¡Eso es todo, zurdo! ¡Vamos al final! ¡Difícil para cabecear un zurdo! ¡Oh, tira, fial! ¡Ah, que ya! ¡Y parecía bueno, viejo! ¡Eso! ¡Ya no, ya no, ya no, chavalo! ¡Ya no! ¡Se se movió! ¡Ya se va saliendo el nervio! ¡Ya se va saliendo el nervio! ¡Ya va conflando la cosa! ¡Ve ese, fial! ¡Ah! ¡Se sintió! ¡Por ahora, 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 ahora! Amigo Pancho, Pancho, que está por ahí A ver, por favorcito, le encargamos Ahí están las escuelas A un latito por ahí En la mochila que traemos Ahí, por favorcito, Pancho Si fuera tan amable, tráigalas por acá A que se vaya preparando para montar Este primer castaño ¡Adelante, Carlos! ¡Seguro! Ahí está para el fial, eh Ahí está para el fial El zurdo se lo está trabajando bien A pesar de que es zurdo ¡Echale mi zurdo! ¡Bien jalado! ¡Oigan más estos sonesitos! ¡Más de ese zurdo que se le va a la lente! Ahí va el zurdo en el recinto Más bien colorado, colorado todavía está ¡Ese fue fial, viejo! ¡Marra, marra, marra! ¡Jala zurdo! ¡Jala zurdo! ¡Jala zurdo! ¡Eso es todo! ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, los aplausos!